Hola, soy Andrés Lima, soy diseñador industrial. Pues bueno, conocí diseño industrial porque yo estudié en la prepa 7, es una prepa de la UNAM y en el bachillerato en la UNAM, tanto CCH como preparatoria, tienes el pase automático. Yo no conocía diseño industrial, aunque hago la referencia a la prepa, yo no lo conocía hasta ese momento y quería estudiar diseño y comunicación visual, que para esto yo en la parte de la secundaria y la prepa hice graffiti, hacía graffiti del, yo le llamo del ilegal. Más que del ilegal, yo a veces decía del feo porque es el que veas una pared blanca y era llegar a plasmar, yo pintaba, mi tag o mi firma era fotos, F-H-O-T-O-Z. Y entonces imaginaba que tenía esta habilidad para diseño y comunicación visual, que realmente no sabía que era diseño y comunicación visual, pero sabía que se estudiaba en la, era la ENAP, Escuela Nacional de Artes Plásticas, ya no existe ahora en la FAT, Facultad de Artes y Diseño. Entonces mi primera opción era estudiar diseño y comunicación visual y segunda opción era diseño industrial. ¿Y por qué puse diseño industrial? Porque alguna amiga que estaba por ahí dijo que estaba chida la carrera y yo como que dije, no me voy a quedar en diseño industrial y me voy a, me voy a quedar seguramente en diseño y comunicación visual. Para esto yo ya tenía cuatro años, entonces el paso automático, la idea es que tienes un buen promedio, tienes los tres años del bachillerato y no lo puedes, no puedo asegurarlo, obviamente buen promedio, no puedo asegurar que con esto lo consigues, pero altamente probable de que sí. Yo tenía cuatro años, tenía siete, creo que siete, seis de promedio y pues bueno, entonces no pasó, me mandaron a diseño industrial. La sorpresa ahí fue que me mandaron a diseño industrial, pero en la, en la facultad de arquitectura y cuando llego, pues era estudiar un año de tronco común de arquitectura y yo venía de área cuatro, tema de artes y filosofía. O sea, ni de chiste habíamos visto un plano, no había como nada relacionado con, con, pues nada, ni con arquitectura, ni con algo industrial, ni con, no, no tenían la menor idea de qué era diseño industrial. Para esto le pregunté a un, a un maestro que daba geometría y su formación es arquitecto, le dije, oye, ¿qué es diseño industrial? Todavía cuando metí el pase, me dijo, se quedó pensando y me dijo, es hacer muebles de madera. Le dije, pues es un carpintero, o sea, que está bien, es una, es una bonita profesión, pero yo no me imaginaba estudiar diseño industrial para terminar haciendo muebles de madera o como me lo compartía él, que ahora pues lo ves y es todo un reto. Pero bueno, ya cuando me quedo ahí, entro, intenté estar un año, un semestre en arquitectura, fue muy, eh, también en tema personal, pues yo estaba como justo en, en tristeza, depresión bajón de que no me había quedado en diseño y comunicación visual. Además, el reto de tratar de adaptarte y buscar la manera como de querer estar, pero ver que no tienes como esas mismas habilidades y herramientas. Y también yo creo que la responsabilidad ahí de los maestros, ¿no? Ahora que tengo la oportunidad de ser maestro y director de carrera, me doy cuenta que, que, que hay que ser muy sensible de lo que están viviendo las chicas y los chicos. Y por ejemplo, pues me trataban, a mí me trataban como un estudiante más, como bien, o sea, no, no buscaba un trato especial, pero sí creo que puedes identificar ciertas cosas que pueden estar pasando con las chicas o los chicos o preguntarle, oye, cómo te está cayendo bien, tú venías a esta carrera. Ahora, eh, digo, éramos un grupo de más o menos 60 en ese semestre de arquitectura. Me encantó la facultad, me gustó mucho. Ahora me gusta, este, la arquitectura, pero creo que en ese momento los maestros no eran los ideales para mí, aunque no hablo de sus capacidades o de lo que ellos fueran, pero en el momento personal que estaba yo en, en, en la facultad, en el taller Domingo García Ramos, este, pues no, la verdad es que fue, era en la tarde también, yo siempre había estado en turno matutino, esos pequeños cambios de cosas, pues no me estaban como ayudando, y total que dejé la carrera, dejé un, pasé un semestre, no terminé todas las materias, y dejé la escuela durante dos años, yo en la, en la prepa vendía dulces para financiar las caguamas y para financiar aerosoles, ¿no? Entonces, ya de ahí, y como estaba en la prepa 7, que está muy cerquita de la zona de la Merced, pues era muy fácil ir y venir a comprar aerosoles, este, bueno, tanto ir a echar los pulques como aerosoles y, y también, este, los dulces, ¿no? Entonces, iba al mercado de dulces, compraba estas bolsas de totis, de, no me acuerdo cuántos, creo que venían 25 y me lo vendían a 10 pesos, y los vendía yo a peso, entonces duplicabas la, el tema era de los que duplicabas ahí la, la ganancia y también estas velitas como una gelatina y rara plástica, también eso creo que costaba 20 pesos y venían 100, entonces, cuando llegaba a vender un bote de esos, era como, era increíble, entonces, dejé arquitectura y durante dos años vendí dulces en la Fesix Tacala, vendí muffins en un semáforo, vendía muffins en un, en la unidad habitacional donde vivía, donde vivía un tiempo, trabajé en un Oxxo, fui promotor de, 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 de Bachoco, este, acomodaba cajas de huevo en supermercados en, en todo lo más verde, se llegará en la parte norte, y pues así se fue el tiempo, y, y ya un día platicando con mi papá fue como de, oye, tienes tu lugar en, en arquitectura, no es lo que quieres, pero por qué no regresas, y fue como, bueno, pues sí, no, o sea, ya llevo dos años, para eso yo intentaba entrar, así, nunca me quedé en la UNAM, ya, ya, ya estaba adentro, pero para intentar entrar a, a, a la, a la, en app, pues me quedé a un acierto, en dos, en una ocasión me quedé a un acierto en el examen, y en otra a tres, si no me equivoco, entonces ya era como mucho esperar otro año para volver a hacer el examen a, a diseño y comunicación visual, dije, sí, no, ya, tengo que estudiar algo, me, 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 recuerdo que en el, que en el supermercado, estaba ahí en el horror, alguna vez vi una revista de, de, que, ay, no me acuerdo cuál es esta, y sigue, creo que sigue existiendo, Chilango, y hablaban de diseño de interiores, entonces dije, mira, por aquí creo que puede estar algo, ¿no? Yo tema, no me veía como construyendo, no me veía como en esta parte de arquitectura, también esas responsabilidades de mostrarle a los estudiantes todo lo que puede tener una disciplina, y que no necesariamente terminas haciendo lo clásico de esa disciplina, o que te da una formación, y que a partir de esa formación, tú puedes crear un montón de cosas, como prueba esto, ¿no? Tienes arquitectura, pero también te vuelves sensible de compartir o de difundir contenido, y no necesariamente tienes que construir, sino toda la base que tienes, pues eso te puede ayudar para generar más, y ser también alguien que sume al gremio, y no tienes que estar construyendo, no tienes que estar, o sí, o te ayuda, o sea, de alguna manera hay muchas posibilidades, y no son, nos toca descubrirlas, pero creo que sí hay una, pienso que hay una responsabilidad al estar frente a un grupo, frente a una carrera, de poder mostrar todo lo que se puede hacer, muchas veces no lo tenemos nosotros, pero sí sabemos que lo está haciendo alguien más, y acercar a las chicas y a los chicos, a que vayan a conocerlo, si no se está dando en la academia, pues al menos tener la responsabilidad y compromiso de dar un servicio, y decir, mira, allá sí lo están haciendo, acá lo están haciendo, pero bueno, me regresé a arquitectura, me pasé al turno matutino, taller Carlos de Duque, ahí conocí maestras increíbles, a esta Isabel, a Gloria, a Mauricio, que también andaba por ahí, y fluí, fluí con ese grupo de arquitectura, yo de hecho pensaba quedarme en arquitectura, me encantaba lo que me enseñaban, lo hacía bien, fluía, también fueron maestras que me ayudaron mucho a conectarme con la escuela, con la UNAM, conmigo, yo también ya tenía un proceso, pues de madurar, después de estos dos años de estar en distintos trabajos, poco relacionado con el diseño, o poco visto en ese momento relacionado con el diseño, y ya en algún momento fue como, oye, pues ya cumplí el año, y comenzó el proceso de selección para industrial, y recuerdo que varios compañeros fueron a escuchar la primera plática de qué tendrían que hacer, cuáles eran esos requerimientos, una carpeta, hacer una repentina, yo no fui, y varios regresaron desmotivados, qué crees que son de esos primeros filtros, como desmotivarlos, y creo que también está bien, para que ahí realmente si quieres estar, no digo que esté bien, pero respete ese filtro, y creo que digo, qué bueno que quien sí está, se mantiene, y está, y está, y está, entonces, como que varios o la mitad de los que querían entrar a la industrial, se quedaron a la arquitectura desde esa primera plática, y dije, ah, bueno, lo voy a hacer, y a partir de eso comencé a hacer una carpeta, comencé a hacer propuestas, bocetos, cosas como algo que sigo utilizando ahora, que es reutilizar objetos que son desechos, o que es basura, para crear otra cosa, y entonces me tomaba fotos, ni siquiera existían los teléfonos, bueno, ya existían los teléfonos celulares, pero no con cámara, entonces, era con cámara esta, compraba rollo de 36, y se hacía tomar fotos, así hice mi carpeta, la mitad de las fotos se salieron mal, iba yo a la calle de Donceles, y me entregaron el paquetito, los paquetitos de los rollos, las veo, y la mitad de las fotos mal, ¿no? Entonces yo ya dije, no, no voy a entregar, un amigo Germán me dijo, no, así lo podemos entregar, y hice la carpeta, escaneando, en ese momento era, era como, wow, puedes digitalizar una foto, entonces ya la escaneamos, estoy hablando 2008, 2007, 2008, sí, 2008, y pues ya, metí la carpeta, hice la repentina, pase a diseño industrial, y de ahí fue todo un, fue un mundo de posibilidades, comenzar a crear, para mí, y lo sigo comentando, los primeros diseñadores que me dieron referencia, y que sigue, me sigue gustando mucho lo que hacen, ahora tengo más, pero como que ellos lo están haciendo increíble, y yo podría hacer algo como ellos, son los hermanos Campana, Fernando y Humberto Campana, que hace un año, ya va a ser un año que falleció Fernando Campana, uno de ellos, Humberto sigue creando, entonces ellos tienen una, para los que los conocen, pues lo que hemos visto es, tema cultura popular de Brasil, pero también con innovación, con diseño, con un conocimiento de materiales, con formas, y además haciendo alta producción, o sea, tienen varios ejemplos de piezas de inmobiliario, en objetos más pequeños para Lessie, donde su estilo, su forma de ver el diseño, y su cultura, se pueden volver sistematizados, y pues alta producción, entonces bueno, tienen desde piezas más de una escala pequeña, o de baja producción, y unas de alta producción, y eso me gustó mucho verlo, y a partir de eso, yo con toda esta base de cultura popular, o bueno, ahora le llamo ya, le pongo cultura popular, para irlo definiendo también en las pláticas y con los chicos, pero yo lo llevaría a tema barrio, siendo un chico de un barrio como la mayoría, y también me gusta hablar mucho de eso, porque en el diseño, no, no, la parte que conocemos de diseño, y que se vende mucho, es una parte, y que me gusta, y que también formo parte de eso, que a veces no es tan positivo, o que es, no está padre, que sea algo elitista, y que cuando estudias diseño industrial, pues, cuántos realmente vienen de una familia que tenga estos recursos, o que pueda introducirte a un mundo de un segmento en particular de la población, donde es lo que vemos, ¿no? O sea, muchas veces en diseño no se comparten proyectos tan sociales, ahora sí pasa más, ¿no? Hay todavía, ya poco a poco, hay muchas diseñadoras y diseñadores que están generando proyectos con un impacto social positivo, pero aún así cuesta trabajo, no es lo mismo que diseñar una pieza, o diseñar un objeto, o algo estéticamente que tenga un boom, que se pueda mostrar en una feria de diseño, entonces, seguimos todavía enalteciendo este diseño, que repito, es como juzgarlo, pero además ser parte, pero sí, yo no lo veo, ser parte no lo veo como algo malo, me gusta, pero también hablar que hay otras necesidades, necesidades a las que tenemos que voltear, y que también, no porque no pertenezcamos a este mundo elitista de base o de cuna, no podemos aspirar a trabajar para eso, para una alta producción, entonces, a mí me gusta mucho decirlo a los chicos, o sea, puedes trabajar para clientes que te puedan pagar proyectos de 5 mil, 10 mil dólares, o alguien que te compre piezas de 350, el tema es, tú decides hacia dónde te quieres ir, pero entiende que hay mercado para todo, y hay, o sea, también en esta, luego las academias, siento que quieren caer en un tema de, vamos a hacer diseño industrial, y que sea socialmente responsable, y llevar a toda una academia hacia eso, digo, está bien, pero ¿y qué pasa con los que sí tienen acceso? Puede ser un poco confuso, ¿no? Porque, digo, vienes de un contexto donde quizás tu contexto no es que tengas un mobiliario de 200 mil o 500 mil pesos, pero lo puedes diseñar, y tú puedes aspirar a eso, si tienes la sensibilidad para hacerlo y los conocimientos para poderlo hacer, pero también si quieres hacer cosas que sean de alta producción y que sea una cucharita que pueda ayudar o que tiene que ver con un material de reciclado, o sea, haz lo que a ti te guste, en lo que encuentres satisfacción, y para lo que también te des cuenta que eres bueno. Entonces, bueno, el mundo del diseño me gusta, me he ido yo como hacia estos caminos también de diseñador más en el tema artístico, y pues bueno, pasó que regresando a la parte de la academia comencé a hacer cosas con basura, también porque no tenía presupuesto, seguía vendiendo los dulces también como para yo comprar materiales porque tampoco tenía recursos yo en casa como para decir, oye, quiero hacer un banco, quiero hacer unos experimentos, ¿no? Mis papás no eran como, ah, sí, toma 500 pesos o toma mil pesos, ni de chiste. Y yo seguía como financiando todo esto, y otra parte era también el tema de reutilizar materiales que se quedaran en el taller o que pudiera encontrar en los contenedores de basura, y así fui generando propuestas. Y todas las propuestas que hicieron este primer book eran, afortunadamente, y siempre me da orgullo decirlo, eran independientes a las materias, no eran resultados de materias, pero sí era algo que pasaba dentro de la UNAM, dentro del CIDI, o sea, yo lo que tuve ahí fue una libertad, y siempre estoy bien agradecido con mi escuela, con la Facultad de Arquitectura y con el CIDI de la UNAM, porque tuve la oportunidad de crear, o sea, y los maestros de los talleres siempre me dieron la oportunidad de estar haciendo cosas, me entendieron y me dejaron, ¿no? Era como, dale. Y primero me dejaban y después ya me apoyaban directamente y me decían cómo hacer las cosas que quería hacerlas, veían que era terco y que me empecinaban a hacerlo, entonces como que decían, pues, lo va a hacer, ¿no? Me quedaba a dormir en la escuela, con algunos me daban oportunidades, obviamente eso no es algo que pueda pasar, entonces me gané la confianza. Yo creo que eso es algo bien importante y bien bonito que me gusta cuando alguien te da la confianza. O sea, yo ya con toda la historia que tenía de prepa y de lo que había hecho y deshecho, pues había perdido la confianza de mi familia y poco a poco fui recuperando confianza, quizás con ellos, con la familia, decían, bueno, ya no está en el graffiti, ya no está en las fiestas, pero ya está creando y ya nos relajamos. Pero alguien que te diga, mira, aquí están las llaves del taller y literal, aquí están las llaves de la escuela, no voy a decir nombres, pero siempre me gusta agradecerles, porque, bueno, no creo que tenga repercusiones, pero sí agradecer a esas personas que me dieron la confianza de toma, quédate a trabajar en el taller y crear, ¿no? Entonces, bueno, fui generando piezas para exposiciones que estaban en la escuela, generó unos bancos para los 40 años del CIDI, una propuesta para raíces, paráfrasis contemporáneas, y se llamaba La Exposición, que se expuso justo en la ENAP, OIFAT, en la Galera Nishizawa, y a la par ya venía trabajando este proyecto Fidencio, que fue algo que pasó de ser botes de botellas de agua o refresco, a pasar por tape, después del tape fue algunos materiales plásticos, y después de eso fue llegar a la malla de bolsa de mandado, que comencé a comprarlo por rollos, justo en la zona de La Merced, y cuando tengo oportunidad de las pláticas con chicas o chicos o conferencias, hablo de esa importancia del contexto, de cómo en algún momento no entiendes por qué estás en una escuela, o por qué estás en una zona, o por qué tienes incluso la familia que tienes, y es ver esas, estudiar el por qué y ver el para qué también, de qué puedes hacer con eso, entonces ya conocí a La Merced, no digo que como la palma de mi mano, pero había estudiado muy cerquita de ahí, entonces iba a haber proveedores, y empecé a mezclar eso, o sea, todo lo que yo era, y lo que me gustaba de los barrios populares, y lo que conocí en La Merced, pues lo empecé a utilizar en los materiales, surge esta propuesta Fidencio, la primer tienda donde se vende fue el MOAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, ahí en la tienda, y prácticamente unos, ¿qué serán? seis meses después, Annalena Malet junto con Centro, y obviamente, la tienda del MoMA Destination, bueno, la tienda del MoMA Nueva York, obviamente respaldados por el MoMA, tenían un programa que era Destination, y en Destination lo que pasaba era que seleccionaban un país, y lo que ellos consideraran que representaba este país, o lo que ellos les gustaría vender, que también se puede vender en la tienda, ya había pasado Portugal, me parece que había pasado Argentina, ya era la décima edición, le tocó a México, entonces me tocó hacer el proceso de selección con Fidencio, que ya no era un sillón, sino es una funda que se rellena de botellas, o de ropa, o de peluches, lo que tú decidas para que sea esta funda que se convierte en sillón, y esa fue la segunda tienda donde se vendió el Fidencio Sillón, la tienda del MoMA Nueva York, después se fue a MoMA Tokio, y de ahí comenzamos a vender en distintas tiendas en México, tiendas de museos, y pues bueno, fue el primer acercamiento, un poco a la par de este proyecto, también estuvo el México Design Challenge, perdón, el México Design Challenge, donde estaba Kikerland, estaba la UNAM, estaba el diseñador Ariel Rojo, coordinando el, dándonos el taller, y la idea era que seleccionaron, bueno, seleccionaron a 20 chicos de diseño industrial de la UNAM, para desarrollar proyectos para Kikerland, para esta marca internacional, y ahí bueno, tuve la oportunidad de tener el brief, de ver que nos estaban pidiendo, y analicé que buscaban, o yo me hice a la idea, y entre líneas dije, pues vamos a hacer, o aquí veo que hay una oportunidad para meter tema de cultura mexicana, comencé a estudiar, o ver que, aunque yo soy obviamente mexicano, bueno, pero, das por hecho muchas cosas, entonces traté como de separar un poquito, y comenzar a estudiar, qué es lo que podían ver otros países de México, o qué les llamaba la atención, llegué al tema de la lucha libre, investigando, así que es, este, bueno, México, Mexic, México, cambiaba en Google, México, y veía temas recurrentes, y uno era la lucha libre, entonces comencé a estudiar, hice, ahora se le llama mood board, en ese momento era un collage de imágenes, ¿no?, de cómo se podía ver la lucha libre, tanto los luchadores, como las posiciones, como las llaves, y a partir de eso fue analizar eso, y generar una lluvia de ideas de qué podría ser este objeto, y fue llegar, ¿no?, o sea, calentar, calentar, como un calentamiento, hasta qué pasaría si fuera esto, y si fuera esto, otro, y si funcionara de esta manera, hasta llegar al tema del destapador, y algo que me gusta decir mucho es el tema de la intuición, y de cómo se te puede enchinar la piel o algo, te dice, es para ya, ¿no?, y ese momento en mi vida es inolvidable, el cómo fue cuando las palabras, más la imaginación, más todo esto se suman, más el resultado de la emoción, decir, es esto, ¿no?, va hacia acá, y quedarme como frío, como emocionado de, esta es la propuesta, ¿no?, un destapador con forma de luchador, y a partir de eso comenzar a hacer bocetos, con ayuda también de esta Francesca, que siempre le agradezco que fue la primera que me ayudó, yo tenía un, había hecho unos prototipos en plastilina, nada que ver con lo que es ahora, y desde Francesca hasta Ariel, el equipo, comenzar a darle forma a esta pieza que es el luchador destapador, y me acuerdo que desde el inicio propuse las tres, ¿no?, o sea, agarré, hice un boceto y dije, que sea la propuesta que tengan los brazos a un lado, al frente y con las piernas, esto obviamente es resultado de este collage o mood board, y de ahí empujar, ¿no?, empujar a que esto se pudiera producir, demostrarle a Kikerland, demostrarle a las personas que estaban en el taller, si yo lo pude hacer junto con Francesca, ¿qué puede hacer Kikerland o esta marca con proveedores en China o en Corea que cuentan esos proveedores con sus ingenieros y que pueden desarrollar esta pieza? Se logró con apoyo de todos ellos, y pues bueno, ya son más de 11 años que esta pieza se vende en todo el mundo, que es uno de los bestsellers de Kikerland, y que para mí también fue un apoyo y sigue siendo un apoyo por las regalías que se generan de la venta, y a partir de eso, bueno, me quedé con mucho, ya no solamente hacer piezas como únicas o ediciones especiales como el Fidencio, porque es una pieza que cuesta, implica mucha mano de obra y mucho tiempo el Fidencio, y yo decía, bueno, voy a hacer piezas pequeñas, pero cuando vi lo de Kikerland y que yo podía, que mis ideas sí podían ser alta producción y que el tema de la cultura popular mexicana podía ser algo que gustaba y que no solamente generaba una ganancia para mí, sino para muchas personas, dije, ese es el camino, y que las empresas volteaban a verlo, y ha sido un camino constante, o sea, ya estamos hablando de 10 años, pero he seguido esa línea, tengo otros productos que no hablan tanto de una, o no hablan de una cultura popular mexicana, o no tienen nada que ver con México, también me gusta tener y mostrar esa facilidad de separarme, o decir, puedo trabajar para un cliente que tenga, o que busque un tipo de identidad, o puedo trabajar para alguien que busque algo más global, y lo he demostrado y lo he presentado, pero definitivamente siempre es un orgullo poder mostrar mis raíces, lo que a mí me gusta, de alguna manera también me siento parte de reforzar, o de enriquecer una cultura con la que yo crecí con objetos, los muñequitos de la lucha libre, las máscaras, las calaveritas ahora, las catrinas, entonces yo apoyado por una empresa, o por empresas, las que quieran sumarse, que ahora ya son más, utilizar el tema de la cultura, para, sí genera una ganancia, tanto para las empresas, como para un servidor, como para quien lo produce, pero, también genera una, mantener una cultura, y demostrar una cultura, ahora que todo es tan global, y todavía poder decir, esto es un objeto que viene, o está inspirado en la cultura de México, y que la gente comience a investigar, que es el día de muertos, de dónde viene la lucha libre, de dónde vienen las máscaras, probablemente, quién fue José Guadalupe Posadas, Diego Rivera, a partir de todo esto, que si es un objeto que tú lo ves, pero que si estos clientes, que compran un destapador, o que compran un florero, o que compran alguna de las piezas, comienzan a investigar, se vuelve súper rico, ver todo lo que es México, ahora pues, está esa colaboración, con las empresas a nivel internacional, que tienen canales de distribución, muy importantes, y que venden en todo el mundo, y también tengo, o he encontrado esta salida, también que me empezó a relajar mucho, porque genero muchas propuestas al año, muchas propuestas al año, que mando a empresas, no todas se encuentran, esta salida rápida, algunas tardan más, algunas, casi todas tienen un tiempo, de aceptación, o de entendimiento también del cliente, pero hay otras, que yo también quiero comenzar a hacer, y la cerámica ha sido, el mejor aliado, para yo empezar como a, sacar estas propuestas, y obviamente también, las tiendas de los museos, entonces también comencé con cerámica, tengo un, el jarrito, que es de mis más vendidos, este lo vendemos, en Museo Nacional de Antropología, Franz Mayer, Museo Tamayo, El Moac, Casa Barragán, Museo del Objeto del Objeto, el Modo, en Marco también, Utilitario Mexicano, en Utilitario Mexicano, voy a hacer, ahí la mención, porque ya no vendemos, en tiendas, que no tengan que ver con cultura, bueno, a ver, no con cultura, sino tiendas de museos, si he sido muy selectivo, y me ha costado entrar, a las tiendas de los museos, porque son filtros, y selecciones muy curadas, son muy selectivos, para las piezas que entran ahí, el tema de la consignación, es un tema complicado, no se puede, creo que vivir solamente de eso, pero yo lo hago, por lo que para mí representa, el estar en estos museos, que acabo de mencionar, y mantenemos, y es muy fácil, porque mantenemos, en Utilitario Mexicano, porque ellos compran, y pagan directo, entonces bueno, tenemos una semana, quizás 15 días máximo, en lo que me pagan, y eso ya para mí, es una venta en firme, y otras tiendas, no lo hacen, entonces hay muchas tiendas, que se acercan, y que quieren vender, mis productos, y yo a todo mundo, le vendo, el tema de la cerámica, y ahí está la clave, yo lo vendo, pero a consignación, nada, a menos que seas un museo, que a mí también me dé algo, y me dé un respaldo, el estar entre tus proveedores, entonces con Utilitario, también ese reconocimiento, porque ya compran los jarritos, y es un ganar-ganar, o sea, nos hacemos un favor mutuamente, pero sabemos lo que ganamos, como una buena relación, entonces ya también son, hay ya unos años, que Utilitario Mexicano, ha estado comprando, que las tiendas de los museos, también, las tiendas de los museos, también se dan cuenta, que se vende, y que no se vende, entonces, costó que nos dieran esa apertura, pero lo mismo, es una buena relación, este, no nos regalamos nada, es una buena sociedad, ellos ganan con mis productos, yo gano también, con la venta de estos, son muy buenas vitrinas, para mí, como diseñador, y para los productos, hay gente que, ya ubica los productos, de Andrés Lima, en ciertos museos, y me gusta también, mucho, el que no tiene, o personas que no tienen, ni la menor idea de quién soy, y que, solamente ven la pieza, y le gusta, después, cuando se le rompe, me han escrito, personas de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, para, oye, se me rompió la pieza, me la puedes mandar, te la puedo mandar, pero te va a salir, tres o cuatro veces, más cara, de lo que la compraste, entonces, ya le envió, se vuelve, la pieza se vuelve, de mil ochocientos, a más de tres mil pesos, pero hay quien, aún así, por el cariño, y la calidad, que tienen las piezas, este, pues lo buscan, también mencionar ahí, a estas piezas, hay distintos colaboradores, con los que he trabajado, desde que fue, creo que algo que también, me defino, define mi proceso creativo, es la colaboración, desde esto que, perdón, desde los maestros, que me apoyaban, en los talleres, en la, en los talleres, de diseño industrial, del CIDI, hasta Francesca, hasta Ariel, hasta David Alvarado, hasta Raúl, que fue, uno de los chicos, que trabajé, he trabajado más, ahorita hay una chica, que se llama Eugenia, también ahí, de CEDIM, el maestro, Marco Franco, que es el que hace los moldes, para, para la producción de cerámica, DNC Cerámica, que es Ricardo y Rubén Flores, que son los que producen las piezas, Roberto Martínez, con su familia, que hacen los fidencios, las marcas, este, como Kikerland, o como Fred and Friends, que, con los que colaboro ahora, siempre hay una colaboración, entonces, sin todos ellos, pues, no habría una, una salida, de, de, de estos productos, yo podría estar diseñando, pero, se necesita, un, un equipo, para que se puedan producir, estas, estas piezas, y pues bueno. Ah, Fidencio, Fidencio, sí, chistoso, Fidencio, porque, había un perro callejero, como pelito de alambre, así como color miel, y, llegaba a la casa, cuando llegaba yo de la escuela, llegaban mis papás, nos acompañaba a la casa, y, este, y nos dejaba, pero ya se iba otra vez, al estacionamiento de la unidad, y, entonces, le dábamos de comer, sentíamos, que era como nuestro, perrito callejero independiente, ¿no? Y después nos dimos cuenta, que eso lo hacía con todos los vecinos, o sea, súper inteligente, como que llegaba, llegábamos, nos veía, nos llevaba a nuestras casas, se regresaba, y ahí andaba en el estacionamiento, entonces, yo le comencé a decir, este, Fidel, ¿por qué Fidel? Por, por, por Fidel Castro, cuando viene, este, Fidel Castro, bueno, era un momento donde, Cuba, Estados Unidos, digo, ya de varios años, hay mucha tensión ahí, en ese momento más, y era presidente, estaba Fidel Castro, estaba, si no me equivoco, Bush, y Vicente Fox, hay un audio, ¿no? que le marca a Fidel, y le dice, oye Fidel, pues come si te vas, ¿no? en pocas palabras, entonces, este perrito, pues llegaba a comer y se iba, ¿no? Entonces, Fidel, yo le llamaba Fidel, y mi papá ya en este juego, medio de chiquear a los, o humanizar a los, a los, a las mascotas, le decía Fidencio, ¿no? que Fidencio, yo le decía Fidel, y Fidencio, y me llamó la atención porque era, es un nombre, ¿no? es un nombre, pero ya se me hacen como estos nombres, old school, ya no conoces a alguien que, en ciudades o en grandes urbes, que se llamen Fidencio, ¿no? casi siempre es de pueblos, o, o en algunas zonas, por ejemplo, también ahora, que estoy en Monterrey, y antes había ya ido a Monterrey, me decían, ah Fidencio, pues el niño Fidencio, yo no tenía contexto del niño Fidencio allá, eh, yo no, entonces, siempre cuento esa historia del, porque comes y te vas, Fidel, y después mi papá Fidencio, y me gustó Fidencio, si yo ni además, creo que es algo que en diseño me define el no, no buscar tendencias, ahora, dependiendo del cliente, pues tengo que analizar y ver si van para un lado o para otro, y hacia dónde quieren llevar sus marcas, para yo también hacer estas propuestas que les puedan funcionar, pero muchas veces no busco esas propuestas, o no busco algo de mercadotecnia, o hago un estudio de marketing, sino es, no, no había nada relacionado, quizás el Fidencio se hubiera llamado, o en vez de Fidencio, algo con la bolsa, o con un mercado, no, pero, pero bueno, se convirtió en Fidencio, y, y ahora, pues que es muy chido, porque forma, o sea, ha estado en exposiciones de, se ha expuesto en Estados Unidos, en, lo hemos expuesto en, en Los Ángeles, en el Museo del Crown, Craft and Falcon Art Museum, este, se fue a, a Albuquerque 516, se llama el museo, se vendió en la tienda del MoMA, se expuso también en, en Lille, Francia, como parte de esta exposición del, el dorado, después, es parte de la colección de, de la UNESCO, de, se expuso en, en Graz, en Austria, ese mismo año 2019, lo expuse en, en China, ese y más productos, y hasta, antes de la pandemia, o en plena pandemia, fue, se seleccionó para, para ser parte del, Vitra Design Museum, entonces, o sea, un nombre que no tiene nada que ver, y es como, me gusta como que no tenga, como este nombre, quizás que se puede relacionar, a México o algo, pero bueno, es un proyecto que, tengo, o sea, es el primer proyecto, y es el que, al menos tema internacional, ahora, regresando un poquito, pero, ahora ya también, forma parte del, Museo de Arte de Denver, hace unos meses, también lo, lo adquirieron, también forma parte del MOAC, de la colección del MOAC, fuimos ahí, es, es la primer colección, de diseño en, en México, y me tocó ser de los, de las primeras 60 piezas, o diseñadores, que adquieren una pieza del MOAC, que también estuvo expuesto, en una, una modernidad de chamano, curada por Anelena Malet, en compañía de, de Pili Oveso, de Pilar Oveso, y, pues bueno, se expuso ahí, pero también el MOAC se, adquirió esta pieza, entonces, pues, es como, una pieza que, en tema, museo, arte, y colecciones, me ha, me ha generado, como muchas oportunidades, también, y que ha sido seleccionada, por, todo este contexto, que tiene de historia, también formó, de las primeras colecciones, fue el, la de archivo, archivo diseño, que está, que el archivo estaba al lado de la casa, o muy cercano a la casa Barragán, que también es de otro arquitecto histórico, pero bueno, por eso se llama Fidencio, Fidencio Sillón. Me gustaría, en algún momento, son de mis sueños, tener este, y sé que lo voy a conseguir, tener el espacio, habitación, o habitable, más el espacio, estudio, más el espacio, donde pueda seguir creando, entonces, tengo, pero están como almacenados, ¿no? Entonces, están ahí guardados, sí, 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 pero no hay uno en uso, y siempre, la verdad es que, es bien importante utilizar las cosas, ¿no? Es muy importante utilizar las cosas, para ver que puedes mejorar, y día a día, ver cómo, cómo funciona, entonces, en algún momento, sí lo llegué a utilizar, donde llegué a vivir, tenía más espacio, y teníamos un sillón ahí, entonces, era, ese y otros objetos, los tenía, los tenía en este departamento, y funcionaba muy bien, para poderlo utilizar, o sea, había el espacio, como la amplitud, para poner sillas, o para poner cosas, y ahorita, donde se quedaron mis cosas, pues no, no daba esa oportunidad, pero la idea sería, poder ya, a, no tan largo plazo, o mediano plazo, corto plazo, tener un espacio, donde también yo pueda vivir, mi trabajo, de otra manera, porque donde lo tengo, es un, yo le llamo, cuarto estudio, bodega, porque todo lo voy almacenando ahí, está el stock, están los prototipos, y la verdad, es que hay mucho conocimiento, y mucho desarrollo, que, que a veces no veo, porque se hace la producción, lo almaceno, porque no tengo el espacio, actualmente, pero es importante tenerlo, poderlo sentir, poder tocar, poder ver qué falló, cómo mejorar otras piezas, incluso el mismo trabajo, funciona de inspiración, como para hacer una, reedición, o volver a tomar un concepto, entonces, si es importante tener, este contacto, con esos objetos, que ya se crearon, para crear otros, o para mejorarlos, y por uso, por uso, creo que de las, la pieza que más uso, y es diario, o casi diario, ahorita, porque, que es chistoso, yo soy de Ciudad de México, pero llevo, voy para ocho meses, en Monterrey, en la dirección de carrera, en el, en el CEDIM, de diseño, en la carrera de diseño industrial, en el CEDIM, y uno de mis objetos favoritos, son el, son el jarrito, pero, estos jarritos, que salieron hace ya seis años, no lo usaba tanto, como lo uso ahora, y me encanta, o sea, me gusta un montón, pero no tenía, cuando lo diseñé, no tenía esa sensibilidad, de pensar en todo el proceso, desde que sirves el café, o agua, o un té, hasta que lo lavas, hasta que lo tienes en tus manos, y eso ayuda un montón, a seguir pensando, en otro tipo de, de, de momentos, porque, sigues dando un servicio, sea una taza, sea un auto, sea mobiliario, sea una prenda, sean tenis, damos un servicio, entonces, por mínimo que sea, me gusta pensar, que ese servicio, va a ser un momento, de cinco, diez, quince minutos, pero que sea placentero, que sea agradable, o que sea estos objetos, que son silenciosos, humildes, y que no se notan, que los necesitas, porque, o que justo los quieres, porque no los sientes, tan necesarios, pero cuando ya no lo tienes, ay, es que estaba bien padre, este jarrito, o estaba bien padre, esta forma, entonces, el jarrito, por ejemplo, lo utilizo mucho, y me gustaría comenzar, ya con más espacio, comenzar a utilizar, más cosas, incluso, también como reto personal, como será una mesa, como sería, ahora viene el banco, estoy presentando, en Design Week, del tema de la cerámica, de una escala pequeña, floreros, platos, tazas, junto con Marco, con Ricardo, flores, que son los que los producen, llegamos a esta pieza, que es un banco, que está inspirado, en uno de estos aleros, que además yo, creo que nunca los he visto, en casa, estos aleros de plástico, que son un barrilito, los he visto, más en lugares populares, cuando vas a comer tacos, o cuando vas a comer tortas, o cuando vas a una fonda, son saleros, que no sé, te deben de costar, unos 10 pesos, pero que son parte, ya de este, de estos objetos, populares, que están ahí, entonces me gustó, como el tema, de ver cómo era, el barrilito, y la forma, y decir, por qué no lo ponemos, en un contexto distinto, y que sea parte, de una pieza, de mobiliario, entonces ahorita, en Design Week, que se inaugura, pues ya, en estos momentos, en próximos días, y que va a estar, hasta febrero, voy a presentar, son cuatro bancos, que al final, es el mismo banco, pero son cuatro colores, verde, amarillo, azul, y rojo, que están inspirados, en estos aleros, y son de alta temperatura, y que bueno, que los van a poder, estar viendo, los van a poder, estar viendo, ahí, en espacio CDMX, como parte de inédito, y también, es un salto, o es un cambio, a estas piezas, que tienen otro costo, porque también, la producción, de esta pieza, es muy lenta, implica, mucho más espacio, en el horno, es mucho más trabajo, de lo que puede hacer, un jarrito, sigue siendo el mismo material, pero la complejidad, tanto para, para desmoldarlo, como para pulirlo, como para quemarlo, aumenta, pero, pero bueno, tenemos, tengo, tengo fe, de que lo vamos a vender bien, porque no deja de ser, si tengo mi lado, de diseñador, y de que me gusta, hacer una propuesta, pero también tengo, la otra parte, de que esto se tiene que vender, entonces bueno, es, es, es lo, lo que viene, y poco a poco, me gustaría ir armando, hay mi espacio, sala, donde, estén los bancos, donde esté la silla, rosera, que es otra propuesta, también de mobiliario, que, hay que volverle, a meter mano al diseño, ahí, y que estén los fidencios, sería algo, también para mí, muy enriquecedor, el poder verlo, creo que nunca he tenido, un espacio, donde pueda ver, todos mis objetos, o los objetos, que he diseñado, y cuando llego a tener uno, también me da este tema, de la contemplación, no decir, ay mira, esto pasó de esta manera, porque te metes en una inercia de diseñar, pero vivir el objeto, girarlo, analizarlo, es bien importante, como para entender, cómo lo pueden estar viviendo otras personas, y tratar de mejorar, las piezas, igual lo de Cedim, todavía no lo he platicado tanto, como que, como que justo busco, no quedarme, ahora que eso no me coma, como que es bien importante, también para mí, el sí seguir manteniendo, que de hecho, es lo que para mí, lo que me puso en Cedim, el tener, o sea, yo digo, hasta hace 8, 7 meses, yo no conocía, lo que era una quincena, y muchos que estamos, en el tema, en los temas creativos, pues vemos la manera, de nosotros financiar proyectos, de hacerlo, y te cae una chamba, y entonces agarras una parte, por la otra la guardas, y así vas invirtiendo, entonces, me siento como muy, muy a gusto, porque lo pude generar, cuando me invitaron a dar clases, pues también ya era algo, un poquito más seguro, pero me daban dos pagos, ahí en la Ibero Puebla, ahora pues ya con Cedim, pues ya es un trabajo formal, estable, fijo, y entonces tener una quincena, es como guau, o sea, está increíble, pero antes de eso, pues todo, fui generando mi carrera, mi nombre, mi marca, mi estudio, a partir de apostar, de ir a las exposiciones, de si me seleccionaron, pues yo también tratar de ir, de respaldar ahí las piezas, entonces eso, gracias a todo eso, pues generé una, una marca, una marca, un nombre, un estudio, y eso fue lo que me ayudó, a tener una credibilidad, y decir, conozco esto de diseño, tengo una visión de diseño, y lo puedo sumar a Cedim, y aunque yo tengo una forma, de ver el diseño, como lo he estado mencionando, pues también doy un servicio, y muchos de los chicos, que están en Cedim, pues igual no les gusta, o no les encanta, o quieren trabajar, con otros materiales, y también eso me toca, ser sensible, decir, tengo que ver la manera, de que no sea, solamente lo que a mí me gusta, lo que a mí me gusta, y con los que les interese, yo lo comparto, pero hay chicas y chicos, que tienen otra visión de diseño, y que es, que a mí me ayuda también mucho, para estarme, para acercarlos a esos, a esos, a esas, a esas oportunidades, y también para mí, es una oportunidad, de conocer, otros caminos de diseño, pero bueno, esos más de 10 años, de estar creyendo, y apostando, son los que me ayudaron, a estar, a estar en, en, acá en, en Cedim, he tenido la oportunidad, de estar vinculado, a academias, yo creo que igual, desde hace unos 10 años, desde talleres, clases un poquito más cortas, y si me siento afortunado, que son, he estado, en escuelas públicas, en escuelas privadas, desde el norte, hasta el sur, centro, pasando por Colombia, Panamá, entonces como que vas generando, hacia dónde va, el, el, el diseño, y, sí, o sea, algo que he visto, que yo no me, me di cuenta, hasta que salí de Ibero Puebla, hablando con, con esta Mariana, que en su momento, era la coordinadora, Mariana González de la Rosa, yo no entendía, que teníamos una filosofía, en Ibero Puebla, no, yo entendía, que había una filosofía, pero yo llegué, con mi bandera de, si hacemos tema social, yo me, yo me sumo, este tema social, pero no, que toda la academia, iba hacia eso, entonces cuando, di dos pasos, ya, 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 ya estaba, por cumplir tres años, que me eché tres años ahí, y hasta lo último, que platiqué con ella, dije, claro, aquí lo que hacemos, en Ibero Puebla, y por el contexto, que tenemos, es el tema social, y eso me, afortunadamente me pasó, quizás me pasó un poco más tarde, pero creo que lo hice bien, porque ahora que lo veo, hay muchos maestros de Ibero Puebla, que están viendo el tema social, y el que yo tuviera una, también mis proyectos, eran un tema social, pero me iba también, al tema de productos, entonces también eso, era un balance, entre lo que tenían los chicos, ahora lo que veo en Monterrey, es el tema industria, y el tema contexto, y de hecho, además que estoy presentando, también están presentando los chicos, y cuando llegué, dije, tenemos que presentar, su contexto, a mí siempre ha sido bien importante, mostrar mi contexto, cultura popular mexicana, y lo que soy, pero eso es Andrés, repito, yo estoy dando un servicio, y tengo que tener una visión, global, un panorama del contexto, ahora donde estoy trabajando, y en Sedim es, o en Monterrey, es tema industria, hay mucha industria, y también es impactante, y hermoso el tema, de las montañas, este, y entonces fue como, sumemos eso, trabajemos con Indalum, y veamos, a partir de estos perfiles, de aluminio, que ellos producen, en San Nicolás, nos apoyaron con el material, y, y, generaron productos, muy distintos, y que ni se imaginaban ellos, yo creo que ni los mismos chicos, hasta que ya, se empezaron a quitar, de que esto puede ser, una, una, ventana, o un cancel, o para una puerta, se quitaron de eso, y, y comenzaron a crear, este, portacucharas, servilleteros, un móvil, tenemos un portabelas, tenemos lámparas, tenemos percheros, entonces, también para que se den la vuelta, ahí en Design Week, y vean, esta armonía, que le llamamos, entre industria, y contexto, esto, entonces, ya regresando a la pregunta, al menos, veo que muchas, y eso me gusta de, de México, que, que las academias, en tema de diseño, si están viendo, cuál es el contexto, de, de, que se está viviendo, en estas ciudades, o en esos estados, para que los chicos, puedan, puedan ir, puedo hablar por, por tema, Ibero Puebla, puedo hablar por tema, CEDIM, que ahora lo estoy buscando yo, impulsar, también tenemos mucho, el tema de los negocios, y me parece, porque no he podido platicar, con todas las academias, pero que si van hacia, hacia este camino, lo he visto también, en Mérida, con la Universidad Modelo, porque ahí, también me siento muy afortunado, de tener amigos, o sea, en estas escuelas, que me han llevado, pues ha sido, porque les ha gustado, la visión que tengo, de diseño, y cómo puedo influir, de alguna manera, no en tema, repito, cultura, popular mexicana, sino contexto, cómo puedo ver el contexto, para decirles, oigan, Guadalajara, Chihuahua, este, Mérida, Aguascalientes, Baja California, Estado de México, vean lo que tienen, de contexto, y con eso trabajen, entonces, si veo que, muchas de las academias, van hacia, hacia, dar, o dotar, a los estudiantes, para que puedan trabajar, en este primer contexto, y a mí también me gusta, que, que pensemos, en algún contexto global, o sea, si estamos en México, pero tú te puedes ir a, a Suiza, a Dinamarca, a Estados Unidos, Argentina, tienes que tener la capacidad, y la sensibilidad, de ver, qué necesitan allá, o cómo vas a llegar a sumar, para poderlo hacer, y en el caso, ya puntual, de los chicos, yo he aprendido, yo he aprendido, a no, a ir quitando etiquetas, yo viniendo, de una escuela pública, creo, tampoco puedo generalizarlo, pero muchos, de los que estamos, en una escuela pública, veíamos, a las escuelas privadas, como que si tuvieran, todo, y fuera todo, mucho más fácil, y cuando, tuve la oportunidad, de empezar, a estar, en, en escuelas privadas, por invitaciones, clases, talleres, pláticas, me di cuenta, que el contexto, que era muy distinto, y que, aunque tuvieran, otras oportunidades, tenían que trabajar, lo mismo, o igual que todos, y eso ayuda, al final, vernos como, como compañeros, y no solamente, juzgar o criticar, entonces, me gusta tener, también, esa, esa sensibilidad, empatía, de que todos, estamos trabajando, diríamos, acá, ahora en Monterrey, estamos en el jale, y hay muchos chicos, que están en esa dinámica, si creo que, sería muy fácil, irme hacia, que, la generación, y que ya no es como antes, pero a todos, nos ha tocado eso, o sea, si mi papá, mis abuelos, ven mi generación, pues van a decir, tuviste muchos privilegios, que nosotros, y que nos tocó trabajarlos, si yo lo veo, con estos chicos, también lo veo, hay cosas que veo, que digo, a mí me toca, a mí tema, esto, o sea, tener el contacto, o poner en una aplicación, o en internet, diseñen, industrial, y que tengas, o diseñadores industriales, y que tengas, n cantidad, de visiones, de diseño, no pasaba, entonces, eso ya es una ventaja, que nos toca a nosotros, irlo haciendo, irlo compartiendo, y a ellos les tocará otra, pero sí creo que, que hay perfiles de chicas, y chicos muy maduros, que sí vienen con, porque lo veo, me toca verlo, y a mí me han preguntado, cuáles son los retos, y hacia dónde van, y podré yo irme al tema del futuro, tema de que, hacia dónde, las aplicaciones, y ahora lo de la inteligencia artificial, entre que nos gusta, pero que da miedo, a las distintas industrias creativas, yo creo que todo eso está bueno, y es parte del reto, pero yo, y ya sé que lo he dicho, tres, cuatro veces, con esta visión, de un panorama nacional, y con cosas que he visto, el tema Latinoamérica, creo que, uno de los retos, y problemas, es el tema de la, apatía, y la motivación, porque, poder, entrar a, a una aplicación, o descargar un curso, hay mucho conocimiento, no puedo decir que hay exceso de conocimiento, pero hay mucha información, el tema es que las chicas, y los chicos, tengan esta hambre, de quererlo utilizar, para, 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 para que sean herramientas, que si puedan utilizar, yo veo que damos cursos, o que tenemos gente a pláticas, las mismas clases, y ves que, que falta, de muchos, no de todos, más bien, de algunos, no todos, pero que falta este interés, esta motivación, de quererse comer al maestro, de querer devorar, y sacarle más información, de que si viene un diseñador, o diseñadora, arquitecta, o arquitecto, querer aprovechar eso, entonces, para mí, uno de los retos, en tema academia, es que estén motivadas, las chicos y los chicos, para querer participar a cosas, ayer me preguntaban, este, que si el proyecto, que si el proyecto, que traemos con, con los chicos de CEDIM, era parte de una clase, o tenía alguna calificación, o tenía algo académico, para ellos, yo orgullosamente, les dije que no, y cuando saqué el proyecto, yo no quise mencionar, yo ya, sabía que lo íbamos a traer, a Design Week, pero no quise mencionarlo, dije, se va a hacer este proyecto, quién quiere participar, porque sé que si yo le pongo tema Design Week, tema Exposición, pues muchos se suman, pero el tema es también la pasión de querer hacerlo, porque estás en algo que te gusta, porque va a marcar una diferencia en tu, en tu carpeta, en tu portafolio, en tu book, y se sumaron, y de los 10, de los 10 que tenemos, solamente no pudo venir una chica, y los chicos que están acá, están emocionados, yo les he estado como diciendo mucho, que qué bueno, porque eso, cuando alguien vea sus, sus portafolios, y sus propuestas, van a tener algo distinto, van a tener argumentos, van a tener una experiencia, de trabajar con un material, van a tener una exposición, dentro de su currículum, y me da mucho gusto, que ellos hayan venido, a exponer, y que se lo ganaron, y que, y que lo disfruten, entonces, pero bueno, CEDIM siempre está como, buscando apoyar, en las distintas carreras, que tenemos este tema, de la exposición, pero me hubiera gustado, por ejemplo, tener la bronca, de que fueran 15 o 20 chicas, ahorita fueron 10, los que entraron al taller, vinieron 9, pero a futuro, quiero que todos mis estudiantes, o todos los que están, en diseño industrial, estén con esta hambre, de querer más, y más, y más, y que me estén exigiendo, y ahora, dónde vamos, y ahora, qué vamos a hacer, y la verdad, es que ahorita, pienso en los que están, allá en Monterrey, y están haciendo proyectos, también en colaboración, con moda, y con animación, y otros, somos una familia, somos una familia pequeña, pero con un alcance, y con un impacto, a nivel nacional, y a nivel internacional, en CEDIM, que yo no he visto, en otras escuelas, entonces, también el contacto, uno a uno, es bien importante, es inevitable compararlo, pero en otras escuelas, pues son, las comunidades de chicas, de chicos, son más grandes, y no puedes tener este contacto, y a mí me gusta, estar platicando con ellas, con ellos, de qué necesitas, qué hacemos, cómo ves este proyecto, cómo ves al maestro, qué hacemos con el maestro, para platicar con los chicos, entonces, eso ayuda mucho, ser una comunidad, pequeña, unida, y cercana, ayuda para ir mejorando, y que podamos hacer cambios, no te digo que a dos años, en un semestre, es como, oye, y si movemos este proyecto, por esto, o lo dotamos de esto, si tenemos este proveedor, o este cliente, entonces, bueno, el reto para mí, y creo que para, para muchas academias, es la motivación, o sea, sabemos, y creo que otros directores, o coordinadores de carrera, podrán decir, programas, inteligencia artificial, proyectos que ya no tengan que ver, con los productos, diseño industrial, ha evolucionado muchísimo, y sabemos que no tiene que, un diseñador industrial, no debe determinar, necesariamente con objetos, que puedas tocar, sino con, un diseño de sistemas, tienen la capacidad, para diseñar un sistema, o para un aprovechamiento, la base, la formación, de un diseñador industrial, da como para un montón de cosas, y creo que, muchos directores, o coordinadores, y lo tenemos que mencionar, que debemos de llevarlo, hacia esto, y hacia el tema social, esencial, pero si el estudiante, no está motivado, no está preparado, no está sensibilizado, para aprovecharlo, pues, creo que, puede llegar a ser algo, algo, algo que, que, pues, sí va a estar bien, pero creo que lo podemos, exponenciar, y es algo que yo, en 10 años, o más de 10 años, que tengo, he tenido oportunidad, de dar pláticas, conferencias, entrevistas, siempre pongo el tema, que para mí, es fundamental, es la motivación, en lo que estás haciendo, y que te apasione, porque si te apasiona esto, vas con todo, y contra todo, y, y cuando te vas dando cuenta, esta parte chida, y bonita, que a ti te gusta, lo que haces, de alguna manera, ya es algo sustentable, y socialmente responsable, porque estás feliz, estás contento, o contenta, y eso se vuelve contagioso, y, pues, yo creo que está chido, que el mundo, este, como, con personas, que están felices, haciendo lo que hacen, y no van a estar, haciendo, o molestando a otros, tan básico, como eso, y a mí, por ejemplo, me gusta contagiarlo, y compartirlo, y ya, después los proyectos, pues sí, que si una taza, que si un destapador, que si otra pieza, genera cultura, y todo esto, digo, va, pero el primero, que está feliz con esto, y al que le interesa compartirlo, es a mí, para, 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 para que lo hagan los demás, o sea, yo antes de, de conocer diseño industrial, lo más, siempre digo, lo más lejos que había ido, y que es bastante hermoso, es Acapulco, en el bochito de mi papá, y no es un cliché, si era un Volkswagen, y si hacíamos las tortas de huevo, con frijoles, este, y ya, llegando a Río Frío, sacábamos la primer tanda, y ya por Chilpancingo, Chilpancingo, ya sacábamos la botana, en el Volkswagen, pero después de diseño, he viajado a Francia, he ido a Austria, a China, a Estados Unidos, un montón de veces, en la República Mexicana, Colombia, Panamá, Italia, entonces, para mí, es algo que me apasiona, y que soy un agradecido, de tener esta oportunidad, de crear objetos, y de que se expongan, y de que se vendan, y de yo poder conocer, gente increíble, de muchos lugares del mundo, entonces, claro que me interesa, motivar a la gente, y si los planes de estudio, van modificándose, y se van adaptando, a lo que es, son las nuevas tendencias, que bueno, pero, siempre, el yo, y el nosotros, es, en especial el nosotros, es el importante, para que, hacia donde vayan, estas academias, y los chicos, pues, encontremos algo, que, pues, que esté bonito, y que esté chido compartir, mis redes, mis redes, es, Andrés Lima, y Andrés Lima, este, y Andrés Lima, es, bueno, Lima, es LHMA, en Instagram, en Facebook, en Twitter, ah no, ya no es Twitter, o Twitter, es X o X, este, OnlyFans, no, no sé, no, pero Andrés Lima, Andrés Lima, todo es Andrés Lima, página es andreslima.com, y es Lima, LHMA, eso no me lo preguntaron, pero la H, tampoco, mi nombre tampoco es Andrés Lima, con H, es Andrés Lima, nada más, y ahí como, como anécdota, justo lo dije al inicio, yo cuando hacía graffiti, ponía fotos con H, porque me gustaba como se veía con H, y ya cuando entro a arquitectura, comienzo a firmar Andrés Lima con H, y en algún momento, pero surge del graffiti, ¿no? de era fotos, F, H, O, T, O, S, ya se meten a la página, en la sección de plus, después viene fotos, y ahí vienen las fotos que hacía yo de graffiti, entonces, bueno, en algún momento, mi abuelito paterno, le pregunta a mi, este Manuel, le pregunta a mi mamá, oye, ¿y por qué Andrés pone Lima con H, y mamá le dice, ah, por Hernández, porque mi nombre es Andrés Arturo Lima Hernández, entonces, siempre nuestros nombres, pues, queda el apellido paterno, ¿no? como por nombre corto, resumirlo, y entonces mi mamá, como que nunca le dije yo por qué, pero ella lo vio y dijo, ah, pues es de Hernández, y entonces mi abuelito, ah, qué bueno, ¿no? que sí contempla Hernández, entonces, ya siempre cuento toda la anécdota, la historia, pero es Andrés Lima, L-H-I-M-A, andreslima.com, y en todas las redes, ahí estoy, me buscan muchas chicas, y muchos chicos, también me siento muy afortunado, de que sienten la confianza de acercarse, o han tomado sus amigos clases conmigo, o me han escuchado una plática, entonces, también me toca como ser ahí orientador vocacional, en ocasiones, y yo encantado, siempre trato de darme el tiempo de compartir, ¿no? lo que me ha pasado, o de escucharlas, o escucharlos, o de decirles, este, o tratar de relajarlos, ¿no? de escucharlos y decir, mira, pues a mí me pasó esto, dale por acá, por allá, entonces, si me llegan a buscar por correo, o por mensajito, siempre respondo, y pues gracias también por la oportunidad, de que me hayan invitado, es un honor estar acá, en esta plática, que se fue como súper rápido, y muy dinámica, y pues lo que necesiten, y pues listo. la que no está qui temple, la que me dejó, de que la que me dejó, las cosas que confía, que la que me lle� eben no a buscar, Gracias.